saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a gran misterio punto org veréis gobekli tepe uno de los templos más antiguos de la humanidad de hecho supera los 11.000 años de antigüedad siendo de muy lejos más antiguo que la cultura sumeria que siempre desde los libros de historia nos han intentado decir que era lo más antiguo de la humanidad pero no gobekli tepe es todo un enigma yo pude estar allí en turquía observando esos monumentos megalíticos esas construcciones en forma de té que fueron enterradas de forma deliberada todo el complejo de gobekli tepe fue enterrado a propósito porque sin ninguna duda es un gran misterio estando allí me di cuenta de que esta gente del neolítico esta gente primitiva del neolítico fueron los que construyeron esto y desde el neolítico era casi imposible de que pudieran hacerlo sobre todo porque se necesita conocimiento de construcción conocimiento para alinear con los astros este complejo que por cierto está totalmente enfocado a la observación astronómica ya que la gente de gobekli tepe tenía miedo de una catástrofe cósmica o al menos así lo dicen los últimos estudios al analizar gobekli tepe parece ser que en el pasado hubo una catástrofe en el cielo que pudo provocar el caos en las civilizaciones de antaño y teniendo miedo a que volviese a ocurrir hicieron este centro como gobekli tepe para observar el cielo que para esta gente era símbolo de la ira de los dioses o al menos lo tenían como un castigo de los propios dioses algo similar a la caída de algún tipo de meteorito o más pero esto luego lo comentaremos porque yo lo que hoy os traigo en este programa es la información que se oculta en uno de los símbolos muy particulares de estas columnas en forma de té de estos monumentos megalíticos y esto que os acabo de decir quizás es la clave de gobekli tepe ya que hay un símbolo que es los brazos que sujetan un cinturón en muchas de estas columnas que se repiten muchas culturas de todo el mundo muchas culturas han hecho lo mismo tocan el cinturón que realmente lo que están tocando es el ombligo una representación del ombligo luego vamos a ver el porqué pero todo se relaciona con un miedo a esta catástrofe cósmica del pasado una especie de profecía en cuanto a lo que puede ocurrir en el futuro sobre algo celeste devastador que esta gente tenía un profundo miedo de hecho este evento cósmico que sufrieron en el pasado caló de lleno en la consciencia colectiva de las personas de aquel entonces es como un arquetipo y un ya no de cargustaf y un un arquetipo que se graba a fuego en el miedo en el inconsciente de la especie humana y que se ha perpetuado hasta nuestros días como os decía las misteriosas columnas encontradas en gobekli tepe encierran este misterio entre muchos símbolos como el bolsito de las columnas de gobekli tepe que lo tenemos en la cultura sumeria que a nivel simbólico representa la piña como la sabiduría que se otorga desde la glándula pineal que también vemos en sumeria pero representada dentro de un bolso como el chamán dando el conocimiento a los otros chamanes que vendrían aparte de este símbolo tenemos también representación de animales que hacían referencia a las constelaciones o la interpretación propia de las constelaciones de aquel entonces ya que es muy diferente a las que surgieron en culturas posteriores pero aquí lo interesante como os decía las manos que se llevan al cinturón este símbolo aparece no sólo en gobekli tepe en la isla rapanui con los moáis los moáis también se llevan la mano al ombligo y el ombligo del mundo ellos lo llamaban te pito o te caenga a jaumala era muy importante para los rapanui de la isla de pascua el ombligo del mundo porque simbolizaba el renacimiento después de una gran catástrofe o de un gran mal la vida el renacimiento el volver a resurgir nevali cori y kilisic tepe hermanos de gobekli tepe en cuanto a complejos cercanos en turquía también tienen las mismas representaciones o tiaguanaco en bolivia el viracocha lo tenemos también muy presente en azerbaiyán gogustán en colombia en san agustín en egipto y en costa rica los tenemos en muchas partes del mundo el símbolo del cinturón ombligo y obviamente todo esto que os estoy diciendo está sacado de profesores de universidad o antropólogos de oxford como por ejemplo jb de ler o el profesor de s alan quienes examinando múltiples cataclismos en el pasado bueno se dio en cuenta de que se fabricó un temor existencial en la especie humana este temor se quedó grabado en el inconsciente como os decía ya muy similar a jung y mediante el símbolo del ombligo lo intentaban representar ellos aluden a que existió en el pasado una enorme inundación también una mini glaciación hace 15.000 años y una catástrofe cósmica hace 11.500 años y todo esto se sumergió en el inconsciente emanándose o representándose de forma sólida en estas esculturas mirar esta catástrofe afectó al planeta indudablemente haciendo que aquellos cazadores recolectores del neolítico cambiasen abruptamente a civilizaciones que aprendían a pues a cultivar también hizo que se escondieran bajo tierra y esto se ha visto muy presente curiosamente en turquía al lado de gobelitepe en la capadocia tenemos las ciudades subterráneas de la capadocia ciudades como de dinkuyu caimacli que podían bueno mantener a millones de personas debajo de la tierra en niveles subterráneos que se unían con otras ciudades podían vivir allí tiempo indefinido ese miedo a salir fuera por las catástrofes de según ellos los dioses es lo que se los mantenían allí ciudades subterráneas de la capadocia que se cuentan más de 60 70 y muchas sin descubrir millones y millones de personas bajo tierra viviendo con miedo del exterior por eso gobelitepe fue un centro de observación astronómico por el temor a la caída de un meteorito y esa sería una de las terribles profecías de gobelitepe esperaban a que algo pasara afinaron su matemática su ciencia que surgió de la nada porque eran personas del neolítico de repente porque sabían que podía volver a ocurrir ese fenómeno que les marcó de lleno en su propia esencia como especie humana y al ser grabado a fuego en el inconsciente esto se materializó se emanó en otras culturas como las mencionadas antes como símbolo de miedo y también renacimiento cuando hacen el ombligo una interpretación que me ha parecido muy interesante he estado leyendo mucha información al respecto y yo quería compartirla con vosotros es como otra forma de ver este tipo de estructuras unos datos adicionales antes de acabar este programa de dónde surgió el conocimiento para poder edificar y alinear con los astros todo este tipo de maquinarias megalíticas que forman complejos como gobelitepe surgió de la nada o tal vez alguien o algo les dio el conocimiento para dejar un mensaje un mensaje curiosamente relacionado con una catástrofe cósmica que esperaban que sucediera las personas de gobelitepe como también las de la antigua sumeria y otras culturas siempre estaban mirando el cielo por el retorno de los dioses o tal vez por el miedo ante algo que quizás podría haber sido un meteorito o la ira de los dioses de seres de otro mundo esto da mucho que pensar claro hay más misterios en gobelitepe y en sus símbolos pero eso los dejamos para otra ocasión como siempre desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo llegamos al final del programa puedes seguirme en mis otros dos canales donde también subo información sobre misterios y enigmas a su vez también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido que las estrellas guíen vuestro camino hasta pronto amigos los dos canales